¡Sacen! Que se trataba del licenciado Porfirio Muñoz Ledo Este político pues realmente no puedo decirles gran cosa Lo que sí puedo comentarles es que fue uno de los fundadores del PRD ¿Por qué les estoy mencionando esto? Porque el PRD fue un partido que mucho tiempo se caracterizó Porque cada vez que perdían unas elecciones el partido PRD alegaba que hubo fraude en dichas elecciones Y por lo tanto si algunos de ustedes no están conformes con los resultados de las elecciones del 2024 Los dejo con el tema musical, el Vals de Don Perfirio Donde justamente habla de su inconformidad ante lo que pueden ser los resultados de las elecciones O alguna otra situación política Que lo disfruten mucho queridos amigos Y nos seguimos viendo aquí en su sección de Hechos de Peluche ¡Hasta la próxima! Afortunado teleauditorio Eres más afortunado que el Auditorio Nacional O que una auditoria de Haciendo Las vueltas que da la vida Cambiamos de posición Ya somos la mayoría No somos oposición Llegó por fin el momento De que ajustemos las cuentas Ya es tiempo que el Tri comprenda Que el que se ríe se lleva Esto va a interpelar Y nada van a lograr Pues para interpeladas Soy el mero Caifán Si van a interpelar Me la van a pagar Ya que hasta el otro siglo No nos van a quitar Ahora si llegan tempranito a la recabra Ah, si el miedo no anda en curul Y no es por meterles miedo Pero ya están avisados Les vamos a dar lo mismo Que nos dieron tantos años Les toca interpelar Y nada van a lograr Pues para interpelar Soy el mero Caifán Si van a interpelar Me la van a pagar Ya que hasta el otro siglo No nos van a quitar Ah, no Porque estos son tiempos De donde perfidio Eh El mero Caifán Iναi ¿Te has dejado Lo says